Esta noche, pero bien chicos que se escuche esta noche Ok mi gente bonita, bienvenido, bienvenido a este gran evento por supuesto Por ahí, salud especialmente para la gente que organizó esta tarde Este bonito día por ahí, por supuesto, también para los puestos de aquel lado, los taquitos Y lo que están vendiendo por ahí, saludita la buena, lo que están pisteando Ok, así es que, vamos a bailar Rimo de Cubia esta noche, ya tuvimos por ahí un poquito de todo Así es que nosotros somos amigos Grupo Los Castes, vamos a presentarle algo de la buena música sonidera Así es que suéltale bonito, dices Y a bailar, a bailar, que se vea que somos de México chingao Excelente Y vamos a bailar esta noche, recordando buenos temas Sonidero, dices Y vamos a bailar Buscaba en tu cariño Un amor que no he tenido Cual juguete cada niño Con el alma misiones Cual resultas como todos Fue un error haberte amado Se me escapa de las manos Tu rosal que es mi delirio Y esto sí que es ¡Guncia! ¡Jeje! ¡Con los castes! ¡Jeje! 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 Cual necesitaba de pensar Que sería mi penitencia Cuanto tiempo de llorar Pues sacaron la experiencia Cual necesitaba de pensar Que un amor dolerá tanto Que en el estilo de rosal Y mi alma está llorando ¡Jeje! ¡Y que viva México chingao! ¡Cumbia, cumbia, cumbia! La primera para acá a bailar Se lleva a su playera ¡Les vamos a dar premio! ¡A bailar o bailar! ¡Y mi gente poblana esta noche! ¡Acai, acai, acai! ¡Nale, Oaxaca! ¡Nale, Oaxaca! ¡Neguerrero! ¡Chiapas! ¡Secho acá! ¡Vámonos! Nicolás ¡Oaxaca! ¡Muchas chicas Out tecnología! ¡Gracias! 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 Cuanto he subido el secreto por tu amor No puedo aceptar que tienes dueño sin querer ¿Qué más quiera por tenerte, mi amor? Aunque sé que es imposible pensar así Pero guardo la esperanza por ti Sé que estoy en un rincón de tu corazón Amor, amor, nunca me resignaré Y buscaré tomar toda tu atención Amor, tengo una esperanza por ti Sé que estoy en un rincón de tu corazón Y esto pasa hasta las mejores familias Estamos en vivo ¡Perdónen los errores! ¡Cumbia, cumbia, cumbia! ¡Cosarón! Y estos son los castes Cuánto he sufrido el secreto por tu amor No puedo aceptar que tiene dueño mi querer Que más quiera por tenerte mi amor Aunque sé que es imposible pensar así Pero guardo una esperanza por ti Sé que estoy en un rincón de tu corazón Amor, amor, nunca me resignaré Y buscaré toda tu atención Amor, tengo una esperanza de ti Sé que estoy dentro de tu corazón Amor, amor, nunca me resignaré Y buscaré tomar toda tu atención Amor, tengo una esperanza por ti Sé que estoy dentro de tu corazón Y esto sigue y sigue Cumbia, cumbia, cumbia Con, dos ¡Caste! Y dónde está mi gente De Oaxaca y Palabella esta noche Y la gente de Chiapas No, no puedo acostumbrarme a vivir sin ti Yo, 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 todo lo que tengo lo hice para ti Para ti, para ti, para ti Cumbia, 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 cumbia Y un besito de nuestros amigos que están pisteando Y ya cocinando Y lo que están aprovechando ¡Ya, te va a ser yapad por ti, pero esto está bien! ¡Suscríbete al canal! 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 Porque yo no por ti, yo te amo Voy a un beso, yo solo quiero darte un beso, mamá Se siente lo que siento, ahorita el frente de nuestras ollas Y a ver dónde están esas hermosas mujeres, un gritito que te oigan Porque somos bien trabajadoras y también bien chingonas Oye mujer, yo me he enamorado de ti Y puedo volver a ti, y me sale a tu piel, y soy la madre Oye mujer, ni cómo decir lo que yo haría por ti Yo te amo Oye mujer, yo solo quiero darte un beso, mamá Se siente lo que siento, ahorita el frente de nuestras ollas Oye mujer, yo solo quiero darte un beso, mamá Se siente lo que siento, ahorita el frente de nuestras ollas A ver un aplauso para todas las mujeres Porque vuelvo y repito, todos tenemos mamacita Y es muy hermosa nuestra madre ¡Viva México! Claro que sí, claro que sí, seguido, seguido esta noche A ver dónde están las chicas solteras esta noche Ok, pero con tres hijos o cuatro No vinieron las solteras, pero sí vinieron las tóxicas A ver, ¿hay por ahí alguna tóxica o no, verdad? Nadie, eso me gusta, chingada Sale pues, así es que seguimos, seguimos esta noche Claro que sí, bien contentos, bien chévere por estar esta noche Hasta pasa ratito por ahí, así es que Todo listo, preparado, dice Por ahí que chequen el audio ¿Se oye algo por ahí? Ojitos, bonitos, son mi razón de ser Ojitos, bonitos, me los he hecho un placer Ojitos, bonitos, son mi razón de ser Ojitos, bonitos, me los he hecho un placer 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 Ojitos, bonitos, son mi razón de ser Ojos bonitos, no mi razón de ser, ojitos bonitos, verlos de su placer, ojos bonitos, cara bonita, mi razón de existir, carita dentro de mi vida, y si no sé vivir, ojos bonitos, cara bonita, mi razón de existir, carita dentro de mi vida, y si no sé vivir. Ojos bonitos, no mi razón de ser, ojitos bonitos, verlos de su placer, ojitos bonitos, verlos de su placer, ojitos bonitos, verlos de su placer. Y para el sonido máximo. Cumbia, cumbia, cumbia. Y como la goza en el free song, la goza. Suena esa batería, vení. Que saludo para afuera y Veracruz, Chiapas, Oaxaca, Guatemala, el Ecuador, Perú. Ojitos bonitos Ojitos bonitos Verlos es un placer Ojitos bonitos Son mi razón de ser Ojitos bonitos Verlos es un placer Tú decidiste, amor me diste Saludos también para mi amiga Martina Que se encuentra por allá Gracias mi corazón Paralelita Amor me diste Y con mucha pasión Darme cariño Y con ternura Gracias mi corazón Ojitos bonitos Son mi razón de ser Ojitos bonitos Verlos es un placer Ojitos bonitos Son mi razón de ser Ojitos bonitos Verlos es un placer Y escúchalo Adelaida Fernández Ok Ok claro que sí Claro que sí El fuerte aplauso por ahí Para las parejitas que se están dando cita esta noche Claro que sí Están por ahí Divertiéndose un rato Por supuesto también por ahí Saludos especialmente Para los que están vendiendo de aquí lado Oye ¿Y tú querías cumbia? Oye ¿Y tú querías cumbia? Ejejeejeejeejeejeejeejeejeejeejeejeejeejeejeejeejeejeejeejeejeejeejeejeejeejeejeejeejeejeejeejeejeejeejeejeejeejeejeejeejeejeejeejeejeejeejeejeejeejeejeejeejeejeejeejeejeejeejeejeejeejeejeejeejeejeejeejeejeejeejeejeejeejeejeejeejeejeejeejeejeejeejeejeejeejeejeejeejeejeejeejeejeejeejeejeejeejeejeejeejeejeejeejeejeejeejeejeejeejeej Y mi compañero, por ahí mi compa, ingeniero Tony, quesador. Y toda la gente se hizo a Nueva York y baila esta noche. Y cómo olvidar a nuestros hermanos mexicanos que dieron su vida para que nosotros estemos ahora aquí celebrando. Y esto es su cúpula. Y échale el huacaste. Sabor, sabor. Y en Puebla, con la masa. Y en China, en la Puebla. Y no te olvides de saludar a todos los que viven en la laure, en la bar, en la bar, en la mar, en la mar, todo listo. Y en China, en la mar, todo listo. ¡Mamores! ¡Mamores! Y esta noche, en el bajito bocano, Tenderé Caste. ¡Mamores! ¡Oye, Lani! ¡Séchenle esa abrazo! ¡Séchenle esa abrazo! Gracias, gracias de veras los que estuvieron con nosotros esta noche. Saludos por ahí para todos ustedes. La gente de Chiapas, la gente de Guerrero, la gente de Guatemala, por ahí centroamericanos también. Así es que vamos con la última temita por ahí. ¡Séchenle, compadre! Y no nos olvidamos de saludar a los que nos permitieron participar. Muchas gracias. Estamos a la orden y muy agradecidos. Ok. Ok. Ahora con este último tema sale, mi gente, ahorita. No nos decimos adiós, sino hasta pronto. ¡Sale! A bailar, a bailar, porque ya viene el avión y ya nos tenemos que ir. ¡Sale! 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 ¡Sale!